A toda la banda que nos acompaña Vamos a bailar sabroso, dice Sale La famosa Alexa Su amor que lucha Ya viene ahí el amor Sale bonito Pa' que se motive la banda Ahora Siempre en Malibu Siempre en Malibu Siempre en Malibu Viene, 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 viene Toda la banda Dímelo bonito Dímelo con fuerza Vamos a darle bonito Una de las rolas chingonas y perronas, sí señor Para bailar y gozar esta noche Chabacos tres que caos Primón Famoso Villegui El famoso hombre El chan, el sema, el ron, el cuquis, el barrio Todo a mi bandota Famoso viejo Toda la chupibanda Metro cante, el barrio Junquise el tesoro Phobas siempre en Malibu Salen caluchas Mi compadre piña Sabloso Santa María Soyana, toda la gran familia mexicana, desde muchos discos, Disco Móvil, Soñador, Ángale, Santa Cruz, BGL, Barrio de los Muertos, Pagos Locos, Bokiché con Juelo, Corrego, Rana Yola, y Zúker de Matamoros, y Cervantes TV, entre Chevo y Moca, y hace el Porto de la Habana Manloca, Pitumbo, Latoso, Raza Loca, Chachi, San Verdad, Ese Tacho Sot, Corrego, Mico, Famoso, Godine, Pantera, Palomo, Zapatos, Tortugas, Largo, Quique, Siempre en Malibu, ¡Sale Bonito! ¡Falas Unidos! ¡Con Lucca y Puebla! ¡La voz del marciano marihuana! ¡Lamamos de la isla! ¡El famoso Quique! ¡Lucy Faraones! ¡Gracias a las siglos! ¡Benillo Casper! ¡Angelitos Guizarra! ¡San Felipe del Progreso! ¡La famosa! ¡El chante! ¡Su amor Hugo! ¡Ay cabrón! ¡Vincesita el Primo Forever! ¡En la vida hay metas! ¡E ilusiones! ¡Vosotros queriendo los mejores! ¡Budarás a organizaciones! ¡Paniáticos PSK! ¡Organización WK! ¡Chicas MDC! ¡Scanes Davis! ¡Pucanitas Chipitas! ¡Vicky de Iñe! ¡Vangelín! ¡Vani Aribera! ¡Alec Tupita! ¡Fuerganito Enriquita! ¡Papa Lady! ¡Moda La Banda! ¡Publicidades Pepe! ¡Discos Pudis! ¡San bonito! ¡Vincer Bando TV! ¡Y la Reina Sonidera! ¡Mándalo! ¡Cucucundia! ¡Usted sin cigarros de mi compadre Zapata! ¡La gente de Sanigolán de Los Ranchos! ¡Pudos los gánter! ¡Siempre rifando Santa Lucía! ¡Barrio Loco! ¡Amor entierro suave! ¡Arroz y el micro chique! ¡Pudos los compadres del sabor! ¡Por siempre! ¡Para siempre! ¡Pudos la banda! ¡La banda Chuluteca! ¡Moicanos! ¡Inseparables de Cholula! ¡Pudos los júligas de la veinte! ¡Las hermanas Moreno! ¡Vaina! ¡Fatías Cocoyota! ¡Monideros de Hueso Colorado! ¡Mi compadre Calucha! ¡Sorrisas Piñagüero! ¡Háganes Misa! ¡Veona Andrega de Miria! ¡Ese curso! ¡La pequeña! ¡Alfreda Lulú Martínez! ¡La voz del marciano marihuana! ¡Sale! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Chilo y el Guasón! ¡Vamos a cerrar! ¡Charlie Beto! ¡Coyote japonés! ¡Esequino! ¡Shaggy Caballo! ¡Todo los hijos! ¡Ecaro Quintero! ¡Vale bonito! ¡Uh! ¡Sale! ¡Y el sonido que suena mamalón! ¡Mi compadre poblano! ¡La voz del marciano marihuana! ¡Vale bonito! ¡Eh! ¡Valditos Gásper! ¡Ese que hace burla roca chique! ¡Va a meternos! ¡Papalú! ¡Arroz a cheven y el jamón! ¡Famoso el Charal! ¡Ventos Callejeros! ¡Catrío! ¡Ese morro guquiceta! ¡Vale! ¡Vamos a ganar para usted! 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 ¡La vella Adri! ¡La hermosa gloria! ¡Famoso test! ¡Siempre con pie! ¡Marciano marihuana! ¡Vamos a ganar! ¡Ve! ¡Lonido Destroyer! ¡El famoso ratón! ¡Vario PBS! ¡Famoso pajarito! ¡Y su gran amor! ¡Amor amor 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 amor! ¡Amor amor amor amor! Famoso chino, famoso sanguíneo Sonido destructor Y el famoso pata Mi compadre publicidad de Valencia ¡Ándale! Unos barrios Santa Lucía Boro Gasperzate Guadalbá y el jamón Besequil en Chevis Arroz y paja Callejero Viclo Pan es pura en la familia Las hermanas fantasmas Las calancinco Toda la banda La voz del marciano marihuana Ya llegó la higa del pistón Y no va Familia Chávez Valderas y sujas de Matamoros Baby Cabeza una gorra Baby Oregan Arendt Voy a hacer el gasperzate Hasta la muerte ¡Sale! Con su ritmo capital Con su ritmo capital Con su ritmo chacha ¡Ándale! ¡Que viva México! ¡Viva la revolución! ¡Todos los chubiles de corazón! ¡Es el Cholo Chicano! ¡Chiquilí! ¡Buen de Chiquisiris! ¡Meceneros guachos! ¡Diablo grimo! ¡Chacalito! ¡Es el Rocky Cotorra! ¡Al grito de guerra! ¡Ándale! ¡Anazá! ¡W linkedineter! ¡Os 11 Ali ¡Eh! ¡Cantos jos! ¡Jens ven! ¡Qué va делают! ¡No! ¡Han! ¡Lonner again! ¡Han! ¡Han! ¡Venez! ¡Venez!